y bueno muchachos bienvenido un día más a mi canal de youtube soy el vengador y hoy voy a correr con un clan un clan voy a correr con el clan buchido yo creo que buchido vamos a buscarlo por aquí que yo tengo ya crítico lo tengo de amigo por aquí ahí está tengo a crítico de amigos voy a meterme a la sala por aquí está llena está llena de minions se llenado se llenó la sala de minions y un saludito por ahí a viva de red de los altos lo siento bro este yo estaba bien ocupado anteriormente está bien ocupado y no pude en tres juegos para nada y soy una persona adulta como ya yo he dicho en mi en mi vídeo soy una persona adulta y no estoy jugando mucho pero si cuando usted se ha ocupado y pueda jugar de día y más que juego todavía me sigue sacando con la gráfica bien 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 bajita como quiera sigue que por el día puede ser que no juegue por eso que hay mucha gente más jugando por el día vamos a ver cuánta gente ahí jugando ahora ahora aquí si no se me friso ya esta pendejada ahora aquí ya 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 se me friso gente ya esto es como usted está viendo ya se me friso ya no puedo hacer nada pues voy a cortarle aquí y voy a seguir grabando después pues muchachos como vieron se me acabó de friso de juego estoy entrando a la partida que abrió el red de los altos no pude estar a esa hora para poder jugar con él porque estoy siempre ocupado estoy siempre ocupado dale muchacho muchacho ya estoy grabando espero que no me saque juego que ya me sacó para fuera del menú y vamos a correr muchachos pero como van a verlo hoy estoy con amigo les mando un saludo mucho chico ahí está ahí está el bolsillo está claro yo creo que es el clavo vamos a poner por aquí la cámara vamos por aquí ahí está aquí está aquí está de los buchillos está claro eso de los buchillos está aquí de primero hay un un minuto antes que no entraste y viene más gente de buchillos hay mucho que los que estén despiertos hay otro otro minuto más eh de de lecon uy casi no me voy a entrar en la sala el milling skin también hay buchillos dimelo fifa dimelo ¿estás bien fifa? no sé hoy fifa no quiere hablar dale muchachos vamos a correr dale dale que esto esto ya está corriendo está grabando allá muchachos esto va por youtube y y ya no se me despriza esta pendejada vamos pues corra debería ser en el otro mapa si si es que quiero hacer algo cortito hoy pues juego me va más y me juego me va más y siempre juego me está sacando se frisa así ya se me friso en el menú ya se me dio la cosa no 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 es que me gustan los minions me gustan los minions me gusta que los minions también disfruten de la pendeja no 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 eh gente yo le digo minions a los que están empezando a los niños a los que hablan niños que vienen en su estado una son minions a los que tienen numerito que no se pone el nombre pues para mi son minions no ustedes saben vamos a ver vamos a ver para donde se van vamos a ver vamos a ver para donde se van ahi esta muy son a la derecha ahi esta muy chido este y y los que hasta ahí bienvenido llegador vamos a correr esto esta bien loco vamos a ver vamos a ver ah viene un minion por adelante un minion esta carrera me gusta me gusta esta carrera esta bien pareja que poder bushido papá ah esta los bushidos ahi DISTURB esta hackeado Cómo anda Balconcito, vení perrito Eso sí, eso sí, buena, buena, los buchidos, buena, buena carrera Y ya, como están viendo aquí, pues hay que disfrutar con todo Más mininos integrantes, así que se corran todos Nadie es lento, Balcon, quédate tranquilo, nadie es lento, amigo Estaba buscando información de juego, para ver si... Nadie es lento, hace de cuenta que es recién nacido, solamente, le falta crecer Y no, no había... no hay información de juego en ningún lado Hace dos segundos Para ver si puede adelantar a ver si lo iban a tirar ¿Dónde está mi clara? Busqué en go, pues no había juego en ningún lado Ahí va a correr, ahí va a correr este... Ahí estamos, son FIFA Ahí está, ahí está este... Ahí está Janko, ahí está Janko ¿Dónde está el clara que va a superar a los N20? Vamos a superarlo, ¿no? Vamos a superar a los N20 Ahí hay uno que está hablando que quiere superar a los N20 Vamos a ver cómo es eso Sos tan rápido que te sacó solo... No, boludo, no es que te cancelaste Ya volviste Mero, mero, este... Este puto coche, este hermano... Si usted era uno de los más... De los juegos, lo van a retirar Mira que autaz... Pegador, ese es un auto para grabar Mira lo que es ese autaz ¿Cuál carro? ¿Cuál? Los B-Turbo, los B-Turbo salieron después de los N20 Moiso, le hago un 1 contra 1 Me dejan con Moiso, por favor Dale muchachos, 2 o 3 minutos más y corto Corto la transmisión Oye, Clau Que gozo a mí Ahí va Clau, ahí va este... Eh... Ahí va... Ahí va... Vamos a ver quién va ahí Ahí va J... JCR No sé qué pasó con JCR Tiene un fallo en la transmisión, en el motor, no sé Pues muchachos, como está viendo siempre grabó de noche, pues temprano estoy ocupado... Mira Moiso, qué buena carrera Bien ocupado estoy temprano A quien viene... A quien ves más dedicado a que sea... Eh... Eh... B-Leader O sea B-Leader ¿Vallamos a borrar? No, B-Leader no va a existir nunca Si va a haber otro líder, ninguno va a ser mejor que otro Quedé tranquilo Todos van a ser por igual Eh... Y todavía no sé, porque la verdad Como suspendimos el reclutamiento por los colores unos días Eh... Todavía no sé, eso es lo más importante Así que... Cuando vayamos haciendo eso, ahí voy a ir viendo A ver a quién necesitamos Que nos ayude Los muchachos, esto está bueno, aquí hay información de los buchillos Pero... ¿Tú eres nuestro líder? De lo que están haciendo, de sus planes de armadébolo Ya los estamos oyendo aquí Tú eres el que necesita el color, el Instagram, todo eso Tú eres el líder hermano, tú tenéis la última palabra Nosotros te podemos dar opción El título será... Se te cortó, amigo Skylane Skylane Y Clan Buchido Igual lo entiendo, pero... Yo no pienso así, o sea... Por más que yo sea el líder, yo no voy a decidir sobre ustedes Ustedes tienen la voz de voz Vamos a ir por aquí, a ver... Ustedes me dicen, nosotros queremos tal color Bueno, decide la mayoría, gano la mayoría Está todo bien, así que quédate tranquilo Y... Todavía no sé... Eh... Aquí nos vamos a poner... Eh... Como cuarto líder, la verdad Porque... Hasta que nos empecemos a reclutar Y veamos como... Cómo se comportan ahí... Y... Todavía no sabemos Así que... Ahí... Aquí está Charis Charis... Charis vino con un Skylane No, a mí no me molesta el color O sea, alguno del clan que diga que le molesta el color A mí no... No, no me molesta el color Por eso estamos haciendo lo de la encuesta y todo eso Así... Así... Ahí está... Dk... 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 Vamos a Charis a la menuda allá Charis, ¿de dónde saldría? Chico... Qué raro muy ese Nosotros... Mientras más no subo el team El bandero estamos... Eh... Se me friso... No, no... Se me friso... Se me friso... Se me friso... Se me friso... Está pendejado... Creo que grabo cuatro minutos más, muchachos... Y... El corte está pendejado... Oh... Quieto, caballo... No... Me salí justo o me salí... Vuelva por el... Por la tierra... Supuestamente me salí justo... Vegador... ¿Cómo se va a llamar el vídeo? Para buscarlo... Eh... ¿Qué líder? ¿Cómo se va a llamar el vídeo? Ah... Ah, sí, sí... El vídeo... Ya yo pensé el título... Ya yo pensé el título para ese vídeo... Te lo digo ahora... Sí, sí... A decirle por aquí... Será... Tuniclore Line... Skyline... El Skyline... Pues el Skyline es mío... El Skyline... Y corriendo... El plan malévolo... De los buchidos... Pues escuché... Hay un plan bien malévolo ahí de ustedes... Pues ya ustedes saben... Tengo que sacarle créditos a esa pendejada... Y... 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 Esta... No, no, no... Pues muchachos... Y... Como vieron... Pues... Tuve que cortar... Tuve que cortar... Si se me friso otra vez Juego... Pues... Suscribanse al canal... Muchachos... Si quieren seguir las carreras... y quieren saber de las noticias y de los clanes de Tuniclover Line, que espero conseguir más clanes por ahí y seguir grabando con cada uno, que ya tengo conexiones con los N20, tengo conexiones ya con los Bushidos, como usted vio, pues yo soy el clan de los Bisturbo y... ¡A correr, muchachos!